El nuevo bloque de Meridiano 64 Recibimos al candidato a intendente de Saldán, Rodrigo Fernández. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por formar parte de nuestro espacio. ¿Cómo te va, Gabriel? La verdad que muchas gracias a vos por invitarme una vez más a tu programa. Bueno, Rodrigo, el intendente Cayetano Canto te ha presentado como candidato a intendente acompañado de Jimena Canto. ¿Cuáles son las propuestas para la gente y lo que resta del gobierno de este año y los cuatro del próximo periodo? Bueno, sí, la verdad que vos estabas presente el último día que el gobernador Schiaretti fue a Saldán y conocimos esta definición del intendente y si bien no estamos en campaña, no hay fechas, no estamos todavía en ese proceso electoral, eso va a ser el año que viene. Pero sí, tenemos pensado continuar con el desarrollo, el crecimiento de nuestra localidad siendo parte del gobierno municipal y de todo el equipo que ha acompañado a Cayetano, que hemos acompañado a Cayetano durante todo este tiempo. Creemos, sí, que es una oportunidad inmejorable para Saldán, para poder seguir trabajando. Nosotros en el año 2015 recibimos un municipio fundido con deudas del personal que no tenía ni combustible para cargarle los vehículos para salir a trabajar. Costó mucho sacar a la ciudad adelante y a la vez tratar de generar todas las obras y todas las acciones que necesitábamos para poder estar mejor. Y en el segundo periodo nos tocó lo que a todos nos pasó y nos debilitó profundamente y nos generó mucho dolor, mucha tristeza, que fueron los dos años de pandemia. Y con móviles al principio de la pandemia, de todos los canales transmitiendo. Que además fue Saldán la primera localidad en tener un centro de atención a personas mayores en este caso y fue el primer lugar con contagios múltiples. Y la verdad que fue para nosotros un desafío y, bueno, por suerte, como en casi todos los desafíos que nos ha tocado, hemos podido sacarlo adelante. Y en este momento, ¿por qué digo una oportunidad? Porque la provincia de Córdoba está pasando por una excelente gestión del gobernador Schiaretti y está la posibilidad que, como ya lo ha anunciado él mismo, el candidato a gobernador sea Martín Llargora, que conjuntamente con Daniel Paserini en la ciudad de Córdoba han también producido una transformación increíble en la ciudad en tres años de gestión, con dos años de pandemia también, la cual han puesto a Córdoba de pie y nosotros que somos vecinos, estamos beneficiados en muchos casos por el transporte, por el tratamiento de los residuos, por la utilización de los espacios públicos y por muchas cosas más, de toda la transformación que Córdoba ha tenido. Y no tenemos dudas que la evolución de Martín Llargora en el gobierno va a llevar este tipo de gestión para la provincia y la posibilidad de que Paserini, siendo intendente de la ciudad, pueda también continuar con esta transformación y saldrán, unirse a este progreso, a la modernización, a la innovación y a todo lo que se ha construido en Córdoba. Rodrigo, ¿pensás que está confirmado que Paserini sea finalmente quien encabece la fórmula para la intendencia de Hacemos por Córdoba? Y otra pregunta que te hago es si las fechas de la elección municipal de Saldán va a ir pegada a la elección provincial. Bien, yo no tengo dudas que Daniel Paserini va a ser el candidato a intendente por muchas razones, si bien no se ha dicho esto, porque como te decía al principio, no se habla de candidaturas, hoy es un momento de gestión y sobre todo tanto para Saldán como para Córdoba y como la provincia, estamos dentro de la gestión, cada uno está gestionando, está ocupándose de los problemas de la gente y no se está hablando de candidaturas, pero no tengo ninguna duda, es la persona que mejor ha interpretado el rumbo que Yarjora le ha dado a la ciudad y es la garantía de que ese crecimiento y ese desarrollo se siga produciendo. Con respecto a la fecha, los municipios como Saldán, que no tenemos carta orgánica propia y que nos regimos por la ley orgánica municipal 8102, necesariamente esperamos que el gobernador dicte la fecha de la provincia, de las elecciones provinciales, porque recién ahí podemos elegir una fecha que esté cercana a la fecha provincial. No tenemos la posibilidad de poner una fecha, pero entendemos que sea antes o sea después, es decir, en el primer semestre o en el segundo semestre, en Saldán no vamos a tener problemas, seguramente habrá posibilidades de acompañar esa fecha o no, pero la gestión que llevamos adelante nos permite poder enfrentar la elección en el momento que sea. Para el vecino de Saldán, ¿qué se le dice, Rodrigo, cuándo van a terminar las obras que se están ejecutando, cuáles son los plazos y, bueno, sobre puntualmente la parte de la cloaca, cuándo empezaría a funcionar, digamos, la ampliación de la red y los vecinos poder conectarse? Bueno, en principio, Saldán, si algo se ha caracterizado en estos siete años de gestión, ha sido por las obras. Obras que hacían falta y obras también muy soñadas por la comunidad e impensadas, como el nuevo centro de salud y la escuela primaria, pero luego hemos hecho muchos kilómetros de asfalto, de cordón cuneta. ¿Tenés el número de cuadras que se pavimentaron? No lo tengo en precisión, pero no hemos parado en ningún momento en todos los barrios y a la vez con desagües. Eso ha permitido que le pudiéramos dar un ordenamiento a la ciudad, que no tenía, y por supuesto brindar servicios de calidad. En función de esto, las obras no han parado nunca, no van a parar, tenemos una gestión y un intendente muy empecinado en mejorar la estructura del pueblo, y por eso seguimos adelante. Pero sí, la obra de Cloaca ha sido también realmente una tarea conjunta con la provincia, porque como vos bien sabes, Gabriel, la obra central, la más importante, viene desde Río Ceballos hasta la Calera, que va a estar la planta de tratamiento de líquidos, y por Saldán pasa la última estación de bombeo. Entonces hay una obra importante que es de intervención 100% provincial, que es la que nosotros sufrimos en la calle Latinoamérica, en la ruta, que es la que va a beneficiar a todo el corredor. Pero a la vez, Saldán aprovechó esta intervención y empezó a trabajar en su propia red domiciliaria de Cloaca, con una estación de bombeo... Y lógicamente los barrios que más lo necesitan, primero. Primero, porque Saldán tiene 13 barrios, de los cuales 3 son los más críticos, en los que ya no tienen posibilidades de llevar adelante el procedimiento que tienen que tener, que son Barrio Los Manantiales, La Loma, Saldán, Inchin y Barrio Minetti, que son los que están más cerca de la Calera. Y estamos trabajando en eso conjuntamente con la provincia. En los próximos meses vamos a tener las primeras conexiones, pero como te decía, es un trabajo integral, que empezamos y que vamos a seguir continuamente. Por suerte nos queda un año de gestión, pero con lo que venimos haciendo y con lo que venimos proyectando, seguramente tendremos varios años más para poder terminar esa obra y para poder continuar con otras que necesitamos. Además, lógicamente, por cuestiones naturales, en todo el corredor de Sierra Chicas, al no haber cloacas, digamos esos líquidos que van al Pozo Negro, terminan en el arroyo y de ahí la contaminación. Una vez que esto esté listo y que por el arroyo empiece a correr un poquito más de agua pura, ¿se puede volver a la construcción de los históricos balnearios que tenía Saldán? Bueno, sería, es una de las ideas que nosotros tratemos, como te decía, había muchas prioridades y urgencias antes de ocuparnos de la cuestión turística. Saldán siempre se caracterizó por ser una localidad serrana con características inmejorables, es la localidad que está más cerca de la ciudad capital, con un río y un arroyo, y es un objetivo tratar de mejorarlo y recuperarlo para ponerlo a disposición del turismo. Indudablemente depende de un proceso de saneamiento de líquidos cloacales y depende de todo el corredor, porque no sirve que Saldán lo haga si río arriba, arroyo arriba no se cumple. Pero es uno de los objetivos de la próxima gestión, tratar de recuperar la zona turística y los balnearios. Rodrigo, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio. Quedan las puertas abiertas ya cuando esté lanzada también ya la plataforma de campaña de ustedes. Bueno, Luis, muchísimas gracias y gracias a todo el equipo. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.